Buenas noches a todos, mi nombre es Felipe y este es el directo número 54 de Cementerio inglés. Hola Felipe, te envío este audio con dos relatos que me pasaron cuando yo era más joven. El primero es más o menos, no sé, 2002, 2003 por ahí, cuando mi hermano mayor era instructor de karate para una escuela y lo mandaron a hacer clases a un dojo, a Laja. Nosotros vivíamos en Concepción en ese tiempo y mi hermano se fue a vivir para allá para vivir en el dojo, para hacer las clases y todo. Entonces Laja es sabido que es un pueblo de brujos, entonces por la energía que atraía el dojo, yo además que creo que estaba construido sobre un cementerio o algo así, me contó mi hermano, que penaban mucho en ese lugar y mi hermano sentía cuando se posaban los brujos sobre el dojo y a veces los veía en los árboles. Y entonces la escuela para la que mi hermano hacía clase decidió cerrar esa sede y mi hermano se devolvió después de unos meses y resulta que él se trajo cosas del altar de allá que las tenía que dejar en la escuela acá en la casa central, pero como mi hermano ese día llegó tan tarde se fue para la casa primero y al otro día fue a dejar las cosas allá a la escuela de karate. Y resulta que cuando él llegó, porque nosotros en la casa de mis papás quedan un pasaje y en el pasaje hay varios perritos y cuando mi hermano llegó no pasaron ni 10 minutos y los perros todos se pusieron súper inquietos, ladraban, 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 ladraban y en una yo me asomo por la ventana y estaban todos los perros como de frente a la casa todos mirando hacia la casa y ladraban, ladraban, lloraban, ladraban, lloraban, ladraban y yo le decía, pero hermano, le decía, están súper inquietos los perros entonces mi hermano me dijo al tiro que tienen que ser las cosas del altar a lo mejor me siguieron por el poder que tiene entonces en una yo abro la ventana de mi pieza porque sentía ruido sentía que todos sentíamos como se posaban arriba en el techo de la casa y no podíamos decir que eran gatos porque los gatos, no sé, eran de 30 kilos por el peso que tenía cuando se posaban en el techo, se sentía ese peso que era una persona y en una yo me asomo, abro la cortina porque eran más o menos 10 de la noche y abro la cortina y era más o menos en tiempo de invierno entonces está súper oscuro y abro la cortina y me asomo y me pongo las manos así como para mirar para afuera entonces me pongo las manos como por alrededor de los ojos de la sien para afirmarme en la ventana y mirar y te juro, te juro que había una mujer en la casa de mis papás es estilo cabaña de un piso pero cuando una persona se ve parada desde afuera la cabeza de la persona queda más o menos de la mitad hacia abajo de la ventana pero esta mujer estaba de la mitad hacia arriba de la ventana asomada y cuando me ve que yo me asomo y me ve se aleja y se aleja flotando no dormimos en toda la noche porque se posaban y como que se salían del techo se volvían a poner sobre el techo y los perros se ladraron toda la noche hasta que mi hermano al otro día en la mañana tempranito se levantó, se llevó las cosas y no pasó nada más ya, y el segundo relato es con el hombre del sombrero que me vino a visitar tres veces la primera fue cuando yo estaba haciendo el servicio militar el 2004 se me apareció en un sueño o al menos yo pensé que era un sueño era alto, muy alto dos metros con abrigo y un sombrero como de estos de no de copa sino que de estos de ala ancha y se aparece porque nosotros en el servicio dormíamos en litera y yo dormía en la parte de arriba y él se asoma y entra y pasa y me agarra porque yo dormía en la litera de arriba y él me agarra porque era lo suficientemente alto para pasar las literas entonces yo sabía que estaba soñando pero ¿por qué yo digo que al final no sé? porque yo sentí porque él me bota de la cama y yo giro en el aire y caigo y él me empieza a arrastrar y yo me empiezo a agarrar como de las patas de la litera de los casilleros que teníamos para que no me llevara pero en el momento en que yo me giro en el aire yo me agarré del colchón y me mareé y yo hasta el día de hoy tengo esa sensación y cuando yo desperté claro, estaba en mi cama pero estaba mareada y con vértigo y tenía, no sé, moretones en las piernas y todo la segunda vez que se me apareció yo ya había tenido a mi primera hija que fue el 2006 y lo veo yo estoy acostada con mi hija las dos en la cama y de repente yo despierto y mi hija tenía meses no sé, seis meses y yo despierto y él estaba al lado y la acariciaba y yo también pensé que estaba soñando pues cuando de repente yo me siento en la cama porque como despierto de golpe porque me asusté y veo una sombra que sale de mi pieza oh, yo quedé súper mal de ahí ya la bauticé y todo para que se pasara y después la última vez que ya nos visitó que no fue tanto a mí fue más a mi hija mi hija ya tenía como un año y medio y en ese tiempo mi mamá no trabajaba y yo vivía con ellos así que obviamente yo iba a trabajar y mi mamá cuidaba a mi hija mi hija no iba al jardín no iba a ser la cuna nada se quedaba ahí en la casa entonces mi hija no tenía como amigos no conocía a nadie y yo y la escuchamos un día que estaba peleando sola y mi mamá le dice hoy tiare le dice ¿qué pasó? ¿con qué está peleando? no, es que la coni la coni no me deja tranquila y nosotros la coni sí, la coni la coni me pega y quiere que yo juegue con ella y me rajuña y no no me quiere dejar tranquila y después yo le conté a mi hermano y mi hermano le preguntó ¿y cómo es la coni? y le dijo que era alto y usaba sombrero y tenía las uñas largas y era todo negro y nosotros así para adentro y esa fue la última vez que lo vimos porque ya después se bendijo la casa y todo y ya empezaron a disminuir las cosas que pasaban en esa casa bueno esos fueron mis dos relatos chao wow empezamos pero muy muy fuerte hoy que es este último relato del hombre negro wow el hombre del sombrero son historias que a mí de verdad entre el hombre de negro y los culerones son las historias que más me llaman la atención y wow bueno Priscila oh que bueno que nunca más tuvieron que volver a verlo pero wow me quedé entre la del regimiento bueno la historia del regimiento demasiado impresionante y la historia de tu hija oh que brígido que brígido cuando los niños te dicen porque los niños no dicen mentiras los niños hacen travesuras pero no dicen mentiras como es como dice el dicho los curados y los niños siempre dicen la verdad hoy vamos a saludar a todos a ver vamos a hacer una pasadita rápida por el chat a Charles Ford que dice buenas noches don Felipe a la espera de su programa somos los viudos de Pueblo Fantasma sabatinos aquí son todos bienvenidos los que quedaron vivos de Pueblo Fantasma los días sábados Felipe Torres Felipe Torres 567 dice buenas tardes ¿cuál es el número para marcar y contar mi historia por favor? el número es el que aparece en pantalla y es el más 569 84 46 89 26 me mandas un mensaje y yo te devuelvo la llamada a Felipe y que ya me imagino más o menos qué historia también está Pamela Millán José que esperenme un segundito ¿qué tal? buenas noches ahora sí ahora sí que tenía el micrófono silenciado ¿cómo estás Felipe? sí buenas noches ¿me escuchas? pues más o menos sí dime cuéntame ¿en qué te podemos ayudar? no sé si recibió mi mensaje hace unos días le quería comentar de lo que nos está pasando aquí en la casa yo le hablo desde Donalá en México wow mira sí recibí tu mensaje y yo te lo respondí pero después no parece que no no podemos seguir no sé si no lo recibiste o o algo pero pues recuerdo perfectamente que fue un día que estaba terminando el directo y y no te pude contestar pero ahora sí ahora estamos aquí para ahora que estábamos todos pendientes para que nos cuentes tu historia le comento que esto que pasó fue muy sonado aquí en una colonia de Guadalajara Jalisco yo tenía una vecina que pues era una niña tenía 17 años ella pues desgraciadamente ella no está aquí en este mundo al parecer al parecer sufrió una posesión demoníaca esta niña yo yo soy bueno era su vecino de ella dos casas esto pasó un 17 de agosto del 2020 en plena pandemia yo le cuento que soy carpintero y pues eran como las 3 de la tarde yo estaba comiendo con mi esposa y mi hija pues tenía dos meses de nacida cuando de repente pues empezaron a escuchar gritos en la casa de esta niña donde vivía junto a su abuela y su tía pues esta la abuela estaba gritando pidiendo ayuda decía ayúdenme mi nieta me quiere pues desvivir me quiere hacer daño yo había escuchado una voz de un hombre yo pensé que las estaban asaltando cuando de repente le cuento que pues le digo a mi esposa pues marca la policía salgo y afortunadamente pues ya estaba mi vecino que vive exactamente al lado de ellos ahí en la puerta le cuento que pues fuimos la puerta estaba entreabierta pero la abuela y la tía estaban encerradas en el segundo piso me vieron por la ventana y me dijeron ayúdame mi nieta tiene dos cuchillos en la mano nos quiere hacer daño pues yo la verdad me sorprendí porque pues esta niña era rara yo a veces veía a esta niña sentada ahí afuera de su casa y no tenía amigos no tenía pues no socializaba con nadie inclusive en los videos que tenemos del fraccionamiento donde vivimos la niña a veces salía a tales horas de la madrugada con una guija en la mano pues era muy chica tenía 17 años yo fui con mi vecino el señor ya era un mayor de edad también desgraciadamente él ya falleció le cuento que fuimos entramos y me llevo a la sorpresa que esta niña tenía dos cuchillos en la mano y estaba ensangrentada pero lo más raro es que en la pared estaban marcadas unas manos no sé si eran con pintura o con sangre misma de ella yo me asusté y me volteé a ver hay cuenta como el exorcista volteó así el cuello muy feo y yo me asusté le dije a mi vecino qué le está pasando a lo mejor está drogada o no sé qué pasó la muchacha ya estaba a punto de romper la puerta de madera de la abuela mi vecino como pudo la sustuvo de pues sí de los brazos la abrazó y lo tumbó mi vecino era muy gordo le cuento que pesaba más de 100 kilos y una niña que pesa menos de 40 cómo es posible que la aviente así tan fácil afortunadamente le sacamos los cuchillos y ya habían otros vecinos ya estaban afuera y pues ya la policía ya venía en camino junto con los paramédicos yo saco a la abuela y a la tía y le digo si quieren sálganse vamos a tranquilizar a la niña cuando esta niña pues ahí surgió lo raro yo me salgo y me dice bala que viene por paulet mi niña se llama paulet pero lo raro de esto es que yo no le había dicho a ningún vecino y mucho menos a ella cómo se llamaba mi niña me quedó bien Felipe dame un segundo esto lo dijo la niña la niña de 17 años cierto la niña de la casa ya ya que ahí como que me enredé un poco pero ya te entiendo perfectamente le cuento que mi niña estaba recién nacida tenía casi dos meses y yo no había dicho a ningún vecino porque yo de mi trabajo a mi casa yo casi no socializaba con los vecinos y esta niña tenía la cara bien grotesca inclusive tengo videos y gusta que se los pase es que fue muy sonado este caso y yo me asusté mejor me salí medio escalofríos en cuanto dijo el nombre de mi niña y yo no sabía en ese entonces qué significaba bala y ahora ya sé qué es eso y no lo quisiera mencionar el padre me dijo que no mencione ese nombre yo ahorita estoy solo aquí y le cuento que mi esposa ya mejor se va con mi con mi suegra yo soy carpintero y también tengo un taller aquí pequeño y pues desde ese entonces lo que le iba a comentar que pues ya no saben ni cómo molestarnos me mueven las vajillas me abren las llaves del baño me truenan mis 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 vasos mis tazas tengo dos cristos de madera y los dos cada rato cuando llegamos a veces están invertidos están así hacia abajo ni siquiera se caen y le voy a confesar algo yo ahorita estoy solo y yo la verdad ya estoy a punto ya mejor de irme la verdad me estoy tardando en irme porque esto pasó a finales casi del 2020 hay una mujer que sale de los espejos donde yo vivo aquí en mi casa tengo dos espejos grandes y es una mujer de negro que sale de los espejos y a veces mi niña maneja arañada moreteada mi niña me da tristeza porque dice tengo una amiguita la primera vez que me dijo ella ya va para tres años y me dijo mi amiguita se llama Esmeralda así se llamaba la mocosa esta que le digo que hizo juegos con la ouija ella la niña que esa poseída esta niña falleció en el manicomio a los 12 días la abuela falleció por COVID y mi vecino el que me ayudó desgraciadamente el falleció en un accidente él era taxista y días antes me dijo la señora en el velorio que su esposo don Rafael le dijo que pues Balak venía por él que le dijo un demonio viene por mí ya me está avisando en mis sueños que van a venir por mí y si a los tres días el señor falleció de un infarto a mitad de carretera entonces le quería decir que se me ayudara porque tengo entendido que pues ya me dijo el padre que el padre me negó la ayuda solamente me dio agua bendita y no quiso venir a mi casa me dijo que él ya no puede con eso y pues siento que a mí me toca pues porque imagínense ya se murió la abuela la niña esta que jugó con la ouija mi vecino ya mejor a mi hija la mandé ya con su abuelita porque aquí le digo que pues no paran los sucesos así paranormales ahorita está conmigo mi perro tengo tres perros y cuando empiezan a huyar de miedo mis dos perros de afuera sé que es esta entidad la que viene y pues ya no sé qué hacer dame un segundo dame un segundo y ahora sí mira yo creo no es por darte una mala noticia pero creo que yo soy la persona menos indicada para para ayudarte en este caso yo creo que si en la iglesia en la iglesia me imagino que en la iglesia católica no te quisieron dar ayuda recurre a otra no sé de qué religión seas o o no lo sé pero creo que esa oh se cortó se cortó vamos a verlo vamos a verlo espéreme 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 ahí sí disculpeme es que fíjese que ahorita no sé si usted escuchó que tocaron la puerta ya fui a ver quién es y no es nadie esto pasa seguido le digo que a mí ya ni me da miedo no sé qué pasa pero pues ya me dijo el padre que enfrente esta entidad porque pues la verdad yo no le tengo miedo sobre todo por mi hija pero no sé si escuchó ahorita que tocaron la puerta y esto es diario en la madrugada maraña en la pared y le digo que ya ya no sé qué hacer oye escuche no sé si escuchó esos rugidos le digo que que ya no sé qué hacer pues mira yo la verdad es que yo tampoco sé cómo cómo ayudarte yo lo único que te puedo decir es que quizás no sé no sé qué posibilidades tienes tú de salir de ahí de tu casa o o como pues es que como le cuento como aquí tengo mi trabajo pero pues ya yo ya en junio ya me voy de esta casa la casa de la niña y la abuela están deshabitadas la gente inclusive mejor se da la vuelta para no pasar por ahí pero pues yo ya me acostumbré a mí lo que no entiendo es por qué a mi hija me la arañan me la moretean y ahorita le voy a enviar los videos cuando sacaron a esta niña a los paramédicos vale miren no sé si escuchas los rugidos ya el padre me dijo posiblemente es una transición demoníaca yo no entendía lo que me decía pero dice que si no me cuido yo él me dio una protección él no él dice que no viene aquí porque siente que esa entidad va pues va a tomar represalias con él y él dice que no está capacitado por un exorcismo o cosas así y otra y le cuento que ya me ha acercado pero aquí en Guadalajara nadie quiere dicen que ningún padre hay en este estado que sea que tengo que mandar una carta al Vaticano imagínese de aquí que me hacen caso wow los chamanes ya me estafaron casi con 30 mil pesos una supuestamente una bruja dice que vino a limpiar mi casa y no es cierto pues nomás me estafó wow no sé la verdad es que Felipe yo no me como decirlo sin que no no si usted vieras acá en Chile quizás te podríamos ayudar a ayudarte con alguna alguna bruja o algo por el estilo pero yo allá de México no 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 fíjese que la otra vez me quedé yo eran como las 3.15 de la mañana para ser exactos y aquí en mi espejo yo vi a esta mujer que salió estaba apenas saliendo del espejo y ya me había dicho el padre cuando tú veas eso reza el credo y el padre nuestro combina estas dos oraciones y avienta agua bendita al espejo y hice eso yo no le he podido ver el rostro a esta entidad porque le digo que camina entre los pasillos de mi casa aventé eso y no me querrá lo que pasó le aventé el Cristo con el agua bendita y el Cristo se quedó pegado ahí en el espejo y sacó humo pues yo ya no sé qué hacer le digo que yo soy católico pero pues tampoco le voy a tener miedo que me saquen de mi casa inclusive hay ocasiones que le he dicho que se haga presente pues para ver qué quiere pero ya me dijo el padre que desgraciadamente marcó a mi hija yo no sé qué significa eso pero pues por culpa de esa moposa por ayudarle vea lo que me pasó a mí mire yo aquí te voy a leer más o menos lo que dice la gente del chat uno dice que le rece a San Cipriano y uno de los mensajes que más se ha repetido es que te acerques a la iglesia evangélica pues es que le digo que yo no sé qué hacer porque aquí en México o te estafan o no te ayudan el padre me vendió el agua hasta el mil pero mi hija no se me tienes una botellita de menos de un guau puta se volvió a cortar se cortó nuevamente espérame déjenme solucionar algo y vamos de nuevo guau la verdad es que no no sé mucho qué decir porque la verdad es que no yo a mí me gusta escuchar historias pero no puedo dar ese tipo de soluciones la verdad es que ante una situación como esa es bastante complejo saben que le marco y no no me no me deja marcarle no sé qué onda miren espérenme voy a hablar con espérenme aquí hay otra persona que quería hablar espérenme un segundito vamos a ver si es problema mío o problema externo no me he quedado pegado en ningún momento cierto oye si es igual impresionante oye disculpen si me quedo mucho rato en silencio pero estoy leyendo sus comentarios a ver voy a leer un poco de sus comentarios a ver el amigo acá Felipe no me contestó Felipe Lobos si estás por ahí contéstame al whatsapp por favor voy a leer sus comentarios que por ahí dicen a ver que se comunica con Paco Arias por si está escuchando al amigo de podcast extra anormal de México a Chile ves me dice no se pega todo bien que me tiró un anuncio youtube Peter del futuro dice si todo es cierto claramente hay que realizar una limpieza en su casa una especie de exorcismo pero tiene que hacerlo un sacerdote o un pastor que sepa si si se ve que no era algo de hecho no puedo no sé por qué a ver voy a intentar hacer una llamada obviamente no voy a no voy a contestar no alguien conocido para ver si soy yo o es él a ver eh también un segundo a ver voy a escuchar un toquido supuestamente si es no le puedo no le puedo marcar a él no sé qué onda jajaja vaya encima justo hoy día estoy solo bueno qué les parece si wow espérense a ver déjenme volver al volver al juego algunos dicen a ver José Córdoba dice invocar al arcángel Miguel y recitar nombres sagrados Omar Crü de México que haga un círculo de sal medallita de San Benito de plata incienso escopal salvia blanca quemar eso fue como una receta de ese y media María Inés María Inés le mando un muy gran saludo a una coterránea de aquí de la ciudad de Coquimbo a lo mejor está grabando claro puede ser ya vamos a no nos vamos a quedar estancados vamos a seguir con el programa tengo un audio bueno no sé si vieron el video del día martes no le ha ido muy bien el video pero la historia estaba súper buena estaba súper súper buena pero lamentablemente hay veces que la plataforma no te ayuda mostrándoselo a mucha gente y además que los dos videos anteriores habían sido muy extenso y este era un poco más corto entonces lo toma como que lo ha visto muy poca gente pero le ha ido súper bien en los me gusta que eso está súper bien así que vamos vamos a ir con un siguiente audio que nos dejó el amigo Lucho que fue quien nos envió esa historia vamos con ella hay otra cosa compadre te voy a contar la conté la historia en el grupo de whatsapp del canal de que el otro día venía bajando un bus vacío de la mina y yo soy especial por lo que me escuchan música bueno música escucho pero lo que más escucho como para relajarme son historias para no mares si no solo directo es tuyo la historia escucho lo en vivo de César Padra pero lo antiguo lo que hacía en la radio ADN ¿te acordáis? el pueblo externo y ya voy el otro día escuchando el recuerdo y justo el tema libre era el tema el diálogo y de repente compadre vengo conduciendo y hablan de la película del exorcismo de la mili roca la historia de atrás que fue una historia real y todo el tema y resulta que César pone el audio real del exorcismo compadre o sea es que eran unas voces compadre es que me vino un terror loco un pánico un terror bueno sí pero un terror muy grande compadre una angustia tan grande me hacía más solo entrando en los cerros oscuros compadre tarde así que me ha tirado detenerme compadre y se activó la cámara porque estos voces tienen unas cámaras para atrás pobre chay tiene una pantalla acá al lado mío y tiene una cámara para atrás porque tiene una cámara infrarroja y tú ves todo para atrás y se prende porque eso tienes que activarlo o tienes que apretar un botón para prender la cámara se prendió sola compadre y miro por la pantalla y atrás había un hueón sentado un hueón en la sombra me detuve y prendo las luces compadre y no había nadie nadie así que imagínate así que todo el camino de regreso a la casa perdón al taller por la luz encendida toda la luz encendida compadre y cacha que soy masoquista igual escuchando la historia eso me pasó y al otro día compadre al otro día el sábado en la noche fui a estábamos con mi compañero trabajando ahí con el taller estábamos haciendo unas cosas estaba el niño de la vulcanización trabajando y también pues teníamos que dejarlo después de su jornada este niño o sea del sobretiempo porque trabajó hasta tarde este cabrón a su habitación y aparte de eso yo tenía que ir a dejar un bus que estaba estacionado en los pozos a un estacionamiento que tenemos por ahí para que quedara operativo para trabajar ya pues el Ramón sale con el Pablo con el vulcan el furgón y yo voy saliendo del pozo esto fue como 3 o 4 minutos después que estos se fueron voy saliendo del pozo para atrás y la radio la radio base compadre empiezan a hablar Lucho Lucho atento Lucho ¿cachai? y yo maniobrando pesco el pt de la radio y le digo oye viejo ¿qué pasa compadre? ya voy saliendo ya voy saliendo de la calle ya pues y como a los 30 segundos me habla el Ramón y me dice oye ¿qué hueá? ¿con quién estáis hablando? con vos po le dije yo si me estáis llamando me estáis hueleando hueón ¿cómo se te ocurre? me dijo ¿sabéis que estamos escuchando con el Pablo que estáis hablando solo me dice ¿cachai? y me escuchan que yo hablaba solo y que le contestaba la voz que me está hablando por la radio así que imagínate así que eso po hermano y dime po dime tengo la foto en este momento en mi poder te la envío por este medio te la envío por un correo electrónico ahí tú me decís para que la analice y te la envío enviar el video del otro día al que te contaba que iba caminando y que yo escuchaba cosas ¿ya? así que eso po bueno bueno es a las fotos que se refiere Lucho son las fotos que él menciona en el relato que hicieron una exploración y tomó muchas fotos y que tenía muchas fotos de hecho Lucho una vez me mandó una foto las revisamos acá en el en el directo y bueno yo esto no se lo he dicho a Lucho pero espérame un segundito esto no se lo he dicho a Lucho pero yo creo que él algo él debe tener una percepción un poco mayor de lo normal de la que tenemos todos porque siempre le pasan cosas imagínense ir manejando ver que se activa la cámara y que o bueno ver que se activa la cámara ir a revisar y no hay nadie obviamente él sabía que no había nadie él es el chofer a ver déjenme oye recuerden que en el chat por favor no hablen de otros creadores de contenido porque para qué si aquí venimos a escuchar historias de historias paranormales vale no lo digo mala onda pero que de repente uno no sabe puede llegar a oídos de alguien y yo no quiero la verdad es que no quiero tener problemas pero con nadie 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 de hecho quiero tener super buena onda playgt dice es posible convertirse en demonio al hacer maldades en la vida uuuh ahí me pillaste y leí tu mensaje de playgt porque hay un amigo en el directo anterior que te anda buscando dejó un mensaje diciendo si estabas por ahí yo hablé con él y me dijo que necesitaba comunicarse contigo ¿para qué? no lo sé ah creo que quiere que como que le den más detalles sobre la historia que contaste la semana pasada Jonathan Spangel dice buenas noches Felipe y saludos a la bacán comunidad de Cementerio Inglés espero sea un exitoso directo yo aportado mi humilde like muchas gracias y no olviden dejar su like eso ayuda un montón un montón a que el canal siga creciendo a que YouTube nos vaya recomendando y así siempre van llegando más historias y tenemos directo para mucho mucho tiempo recuerden que también pueden mandar su historia al más 569 84 46 89 26 y de preferencia en audio si es en texto no va a salir en el mismo directo quizás va a salir en más adelante o lo voy a hacer como short no sé si hoy día vieron el el short que hice que subí hoy es una historia que nos envió uy el amigo oh se me olvidó su nombre Jordan creo o Jonathan uno no lo recuerdo pero un amigo que me ha enviado varias historias y que dentro de ellas estaba ese que la acomodé un poquito para que durara un minuto es muy difícil hacer que una que es muy difícil que lograr hacer un una historia en un minuto que quede decente que más le iba a contar claro el del monje si esa historia la contó el amigo no recuerdo su nombre respondiendo un par de mensajes miren tengo una psicofonía que se las voy a mostrar pero quiero que ustedes me digan bueno yo con audífono y ya la escuché voy a voy a identificar qué es pero quiero ver si ustedes escuchan algo se las voy a mostrar ahora en este mismo instante donde se me quedó eso acá miren a ver si quiero ver que también se escucha si pero es que el problema es que por ejemplo si me levanto me dan escalofrío y no no me imagino bañándome alcanzaron a escuchar creo que vamos a tener que hacer una cosilla por acá porque está muy 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 bajita evidencia en carpeta vamos a ver si la hacemos rápido acá le voy a subir el volumen a esto y vamos a ver cómo resulta a ver si se puede escuchar o díganme o pongan ahí en los comentarios si alcanzaron a escuchar ya miren les voy a subir un poco porque directo desde whatsapp no puedo subirle el volumen pero se las voy a subir por otro lado por documentos en entero inglés audios evidencia este es muy es muy pequeñito es muy cortito pero lo vamos a amplificar vamos a poner 10 veces más fuerte a ver ustedes me dicen ustedes me dicen que escuchan si pero es que el problema es que por ejemplo si me levanto me dan escalofrío y no no me imagino bañándome escucharon o no me lo vamos a poner sin nada de nada de nada para que se escuche aún mejor miren yo les voy a decir les voy a decir cuando si pero es que el problema es que por ejemplo si me levanto me dan escalofrío ahora y no no me imagino bañándome ¿me escucharon? bueno esa esa ese audio supuestamente la persona que envía el audio está solo y se escucha un un ruido muy extraño detrás es como un quejido ¿cierto? no no dice nada no no es una voz como que dijera algo no tengo más contexto que eso pero no no yo no no es común miren a ver lo vamos a poner más cerquita por acá va a sanar casi inmediato no no me imagino bañándome no 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 escucharon no no se articula ninguna palabra pero la persona que que envió que envía que envió este audio estaba sola claro como dice Héctor es como un quejido de mujer claro es como que estuviera con una mujer pero estaba solo oye esta semana llegó harto material llegó un video igual un video muy 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 bueno a ver déjenme buscarlo lo tengo aquí en el OBS acá no donde está este no sé no sé no sé lo dejé a ver espérenme voy a voy a hacer un cambio de escena ahí está miren tienen que fijarse en la parte central bueno ya pasó de hecho es un video muy cortito pero aquí se le hace un zoom y miren ahí va que alguien me explique qué significa eso yo personalmente no le encuentro ninguna explicación ahí está voy a ponerles el audio mientras se reproduce el video de la persona que envió este mensaje denme un segundo mientras busco todo lo que hay que poner para que suenen bonitos los audios ahí vamos aquí vamos hola buenas noches bueno envío este video que me lo mandó mi prima ella vive en Puente Alto y me lo mandó en febrero como sale la fecha ahí en el video y ella me habla por whatsapp y me dice mira esto y me envía el video y obviamente que se ve clarito lo que pasa yo veo como una mujer que pasa no sé si tú puedes visualizar otra cosa pero es lo que yo veo la verdad es que este video bueno ella revisó la grabación por el simple hecho que mi tía tiene una yorkai y la yorkai la botó en el patio y ella quiso buscar la grabación para reírse de ella de cómo ella se había caído y en esto sale esta aparición y así capto mi prima que había algo ahí bueno yo hablando con mis primas porque no solamente la tengo ahí sino que son cuatro cuatro niñas son tres niñas y un niño y mi prima que es la la tercera ella me dice que cuando era chica llegaron a esta casa que son nuevas y tuvo como dos apariciones porque fue cuando tenía como 13 años que abrió la puerta y una persona de espalda en la escalera de la casa y que ella la cerró porque obviamente que le dio miedo cerró la puerta y la otra que igual mi tía le dejaba la carpita fuera en el patio y dijo que en la noche vio una una cara y ella como igual dijo pucha no sé no sé si vi eso no sé si fue el árbol y nada y hablando yo dije pucha lo mejor en ese peladero que hicieron esas casas nuevas a lo mejor algo no sé algo había y ella me dice no sé pero cuando nosotros buscamos por google map nos dimos cuenta que en la esquina de la casa de nosotros había una funeraria y yo le dije que pucha podría haber sido eso también porque por algo hay almas en las calles y ella me dice que en estos momentos en la actualidad no hay nada nada ya no está la funeraria ni nada pero eso ese es el video y él me encanta porque no sé se ve claro no hay nada que dudar no hay nada editado está clarísimo y eso buenas noches muchas gracias a francisca que nos envió este video lo encontré muy bueno porque no tiene explicación lo encontré muy muy bueno y todo va cuajando un poco cuando ella nombra que cuando ella dice que en su en su casa había una funeraria entonces igual como que todo va cuadrando ahí quizás alguien que está repitiendo su su última ida a ese lugar pero es muy extraño porque por ahí leí que podía ser un orbe pero es como es que no es un orbe es como una una luz que avanza pero esto es como incluso llega a dejar como una estela lumínica ahora voy a leer sus comentarios Héctor Rojas dice Felipe el video te llegó así como se ve tal cual yo no le hice absolutamente nada Felipe Morales le dice es una monja oye que cuático me pica me duele la oreja tanto ocupar o tífono hoy día estuve toda la tardecita meditando a ver que más pensé que es un niño dice Priscila yo le veo más como a ver veámoslo de nuevo analicémoslo voy a intentar agrandarlo un poco más para ver a ver lo voy a agrandar un poco más un poco más para ver solamente la parte miren ahí va miren yo veo una mujer de hecho le veo como el pelo largo y todo no sé qué opinan ustedes a ver ahí va ahí se ve claro muchos podrían decir una monja como la no sé cómo se llama la parte blanca que ocupan como en la parte superior del tórax miren ahí va de nuevo ahora vamos a hacer un poco más cerca claro ahí se distorsiona un poco la imagen pero se ve incluso como que tiene algo en la cabeza está súper buena súper buena muchas gracias Francisca por por enviar esa por enviar esa esa historia hoy mira a ver no Juan no olvidé mira no no la semana pasada no mostré el video lo subí en un short que fue muy le hicieron mucho bullying mucha gente publicó muchas cosas que bueno unos que me molestan por la forma en la que hablo en la que hago los shorts y los otros en que no creen pero está muy extraño muy extraño la próxima semana voy a mostrar ese video voy a dejar marcado a Juan ahí está fijado para que no se me olvide para meterlo al tiro al OBS cuando termine que si me pongo a subir cosas ahora el OBS se queda pegado no es la gracia déjenme leer sus comentarios Catalina Plaza qué gusto verla por acá mira Francisca que fue quien nos envió el video dice sí yo igual pienso que es una mujer es brígido saludo Felipe enviaré si aparece algo más en la casa de puente aquí yo siempre he dicho todas las cosas son totalmente bienvenidas y las historias porque dijiste que tenías muchas historias así que todas son bienvenidas me encanta a mí escuchar historias me encanta me encanta sí mira Polly 2011 dice a mí también me pareció una monja con trajetivo eso blanco iba en la frente y lo ancho y lo ancho en la pechera ¿tocado? dice Charles Ford no sé la verdad claro es como que fuera alguien caminando pero si te fijas a ver déjenme mostrarles nuevamente que está muy bueno este video déjenme lo voy a poner ahí para que se vea exacto el momento miren miren el tiempo de la cámara no tiene ningún o sea avanza un poquito más rápido en algunos segundos pero no bueno ahora va a hacer el zoom y no se va a ver el no se va a ver pero es como que fuera alguien así tranquilamente caminando está bueno está bueno el video este también voy a hacer un short chiquitito oye no sé si han visto los últimos short le he puesto le he puesto un poco más de cariño antes iba reutilizando todo el material pero ahora estoy haciendo contenido exclusivo para short por ejemplo este video lo voy a ocupar pero voy a dar una pequeña introducción así que mira Isabel dice el análisis escéptico una luciérnaga o algún insecto mi opinión un espectro totalmente hábito se llama el vestuario de las religiosas sí eso lo tengo claro pero esta parte como que ponen esta parte tienen como una parte que ocupan casi como como un babero no sé cómo decirle recuerden que pueden enviar su historia al 569 84 46 89 26 aquí vamos a estar esperando a ver déjenme revisar el chat eh 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 un par más de historias aquí hay un audio a ver este ah ya este es Francis este lo voy a guardar pero este miren aquí una una amiga que nos ha eh compartido muchas muchas historias eh nos compartimos yo algo subí ah de hecho el video que me mandó Juan eh y lo subía a Tik Tok igual y ella me dejó eh una historia así que eso es lo que vamos a escuchar ahora eh ¿dónde está esto? acá vamos con ese audio hola buenas noches espero que se encuentre súper bien se me había olvidado que tenía que contarle la historia mándale un audio pero aquí se lo envío resulta que como en el 2021 trabajé yo ahí en en Tianel en almacenes París en Renca la empresa era una bodega era grande y resulta que donde yo fui a trabajar que fue el sector de almacenes París nosotros trabajábamos ya sea lo que son los zapatos perfumes maquillaje cosas para la casa un montón de cosas resulta que mis compañeras un día empezaron a contar historias que se habían suicidado tres guardias y los tres por depresión y que se aparecían y todo el tema resulta que yo como que no creía mucho a eso yo decía no creo ya hasta que un día me mandaron a trabajar al cuarto piso sola no había nadie ningún jefe nadie resulta que dije ya voy a trabajar subí al cuarto piso sola me mandaron a la parte donde se había suicidado el guardia que yo no tenía idea yo estoy buscando un producto que eran unos zapatos que se habían perdido estaba con mi rayo frecuencia buscando el pedido y todo el tema hasta que así como de reojo veo pasar un guardia pero solamente le veía de la cintura hacia abajo el cuerpo completo no se lo veía decía que raro a lo mejor de ser un guardia o quizás que y yo me paraba a ver quién era y no había nadie decía que raro a lo mejor estoy alucinando cosas hasta que en eso estoy buscando el producto y lo encuentro empiezo a ver el SKU y resulta que me botan una caja de zapatos estaba en el cuarto en la cuarta repisa y me lo botan cada lado y yo llegué a saltar es que me dio miedo y bajé y mi compañero mi amigo me dice ¿qué te pasó amiga? yo le dije le conté lo que había pasado me dijo ¿sabes qué? me dijo a mí también me mandaron a trabajar al cuarto piso solo me dijo y también me da mucho miedo yo le dije que haya visto un guardia me dijo yo también vi un guardia me dijo yo sentí paso y que yo también sentí paso resulta que hasta un día le conté a mis compañeras le dije que me había pasado eso me dijeron ¿sabes qué? en la noche me dijo me dijeron es más brígido trabajar aquí y dije ¿por qué? digo porque en la noche dijo cuando yo trabajé de noche mi amiga le abrían las puertas se las movían le apagaban y le apagaban y le prendían las luces todo el tema así y yo como que dije oh dije ya podríamos trabajar de noche para ver todo ese tema y la cosa es que después no los quisieron renovar el contrato a nadie no tuvimos que ir pasó el tiempo y me ofrecieron trabajar de nuevo en Tionel pero en la parte de Sencosud y en la parte de Sencosud fue la parte del colgado y la parte del colgado se habían suicidado dos guardias y los dos fueron por depresión resulta que yo estaba haciendo un inventario con mi tía y nosotras teníamos que recorrer todos los pasillos haciendo el inventario y cuando ya terminábamos de hacer eso como no había tanto trabajo ni nada de eso nosotras nos quedábamos ahí así a conversar y yo de reajos veía pasar acá un guardia para allá para acá para allá yo miraba desaparecía yo le decía a mi tía ¿viste al guardia? me decía Nico no hay nadie pero si está respecto al audio de ayer yo le decía a mi tía Ceci ¿viste al guardia? y me decía Nico no hay nadie yo le decía Ceci si está le decía si es un guardia le decía pasó recién para allá y me dijo no Nico si yo no veo nada le dije ¿cómo no vaya a ver nada? le dije si yo no estoy loca y me asomaba por el pasillo así miraba mano izquierda mano derecha no había nadie hasta que un día justo estábamos haciendo el inventario y aparece un guardia y yo lo llamo y le dije disculpe le dije ¿le puedo hacer una pregunta? me dijo yo le dije ¿usted viene recién llegando? le dije o usted pasó por aquí hace poco me dijo no hijo yo vengo recién llegando me dijo entré hace poco y yo le dije es que sabe lo que pasa le dije es que he visto a cada rato un guardia va a pasar para allá después para acá le dije pero a cada rato me dijo ¿y cómo es? yo le dije alto delgado le dije siempre anda yo le dije con un chaleco rojo igual que los guardias me dijo no mi niña me dijo y me muestre y me dice venga y yo le dije a mi tía vamos y mi tía me acompaña y el guardia me dice mire esa parte que está ahí me dijo ahí se arco los guardias y yo lo que mirando así le dije ¿en serio? me dijo sí me dijo y este no es el único sector donde se aparece el guardia me dijo porque allá donde están almacenes París dijo también se aparece un guardia y yo le dije pues ¿sabe qué? le dije cuando yo estuve trabajando ahí en almacenes París le dije a mi se me aparecía un guardia le dije a mi me mandaron a trabajar al cuarto piso y me botaron una caja le dije yo veía todo el rato pasar al guardia era como una cosa que el guardia me seguía para todo el lado donde yo iba y de repente con mis compañeros nos poníamos a contar historias y todo eso y nosotros cuando estábamos solo en el cuarto piso cuando no había trabajo ni nada de eso porque día sábado siempre salía poquita pega se ponía más lenta ya a última hora como eso de las tres de la tarde más o menos a esa hora se ponía un poco más rápida la pega y la cosa es que nos poníamos a contar historias y estábamos nosotros nomás o sea le puedo decir que que éramos como seis personas ahí contando historias y escuchábamos pasos y todos mirando así pensábamos que venía el jefe y no pues no subía nadie y algunos compañeros se asomaban al tercer piso así a mirar y tampoco no había nadie oye estaba súper metido en la historia estaba súper súper metido perdón si no como que no reaccioné en el mismo instante pero que ecuático que ecuático este tipo de historias que se supone que cuando uno bueno se supone que cuando uno va a trabajar lo ideal es estar tranquilo tener un buen ambiente laboral pero andar viendo a un guardia que ya no a un par de guardias que ya no están igual es complejo igual es cuático bueno Nicole nos ha contado mucha historia y me acuerdo un directo que hicimos y contó muchas historias muy buenas una de las que recuerdo es la de la muñeca muy buena muy buena pero Nicole si después si no estás ahora o lo estás escuchando después muchas gracias por por la buena onda y por siempre apoyarnos ahí con tus audios oye antes de seguir con el programa quiero hacer un aviso publicitario no, no es un aviso publicitario como se dice quiero pedirles ayuda bueno resulta que mi hijo es ultra hiper mega fan de Toy Story ya y y mi hijo tiene TEA ¿cachai? entonces eh pues tenemos nueve integrantes en la familia que se mandó un cóndoro la Laurita mire mire me veo perfecto ahí se anduvo comiendo el gorro del del Woody entonces fue pero brutal la la desregulación que tuvo mi hijo que en realidad él no se desregula mucho eh pero wow me costó un montón hacerlo volver pero así que si alguien de la de Coquimbo la Serena tiene un gorro de Woody pero es de este tamaño es del tamaño más grande no es el no son hay unos chiquititos que ya me ofrecieron uno pero era muy chico hasta que se ve lindo ¿sabes? no así que porfa si alguien si alguien de aquí de la Serena de Coquimbo tiene algún Woody o un sombrero que le sobre por ahí se lo agradecería un montón porque mi hijo ahora está donde su abuela pero cuando vuelva mañana va a volver de cabeza a buscar el sombrero de su Woody oye vamos voy a leer un poco sus comentarios hay una serpiente en mi bota sí a mí igual me gusta mucho Toy Story a ver a ver a ver déjenme leer sus mensajes uy miren anduve viendo mensajes de personas que no había visto antes como Neo02 Yavisim hay una serpiente en mi bota también había una persona que se llama Argentina VR hola a todos acá escuchando los con lluvia de fondo aquí anoche llovió muy poquito cayeron 0,5 milímetros pero para la cordillera está lloviendo no sé ahora no sé si estará lloviendo pero cayó nieve y es lo más importante porque está muy terrible la sequía también vi a alguien que se llamaba Marcelo Yerzo yo por lo general son siempre los mismos los que comentan en el chat así que bueno para los que no saben los directos son los días sábado a las 10 de la noche y los días martes a las 9 de la noche es a las 9 de la noche sí relatos que el video de este martes se viene muy muy bueno es acerca de sueños extraños o sea si tienen que ver con cosas paranormales así que ahí yo les voy a ir diciendo quién es porque como lo hago yo cuando ustedes me envían una historia para hacer la relato o cuando envían un audio que se puede hacer relato yo lo dejo en mi lista con el quién me lo envió el tiempo y de qué trata entonces lo que estoy intentando hacer ahora es una semana una historia larga después una semana de historias más cortitas entonces esta semana tocan historias cortitas y ya me llegó para la próxima semana una historia larga así que vamos súper súper bien no tengo varias historias largas en realidad deje déjenme a ver déjenme déjenme ver algo por acá ya elegimos los de Nicole esto hay que lo sacan porque si no me confunden algunos días llegamos hasta esto lo tengo que dejar guardado porque quiero hablar con Priscila después miren recuerden que pueden enviar su historia al más 569 84 46 89 26 un saludo un gran saludo ahí a Gata Creepy para que para que salga todo bien en la película de hoy día oye si quieren si alguien si alguno de ustedes quiere llamar ahora es el momento me manda un mensaje vale mira justo ya no es necesario vamos a llamar a un amigo muy querido del canal vamos ahora hola que tal buenas noches hola Gerson como estás muchas gracias espero que también se encuentren muy bien a todos están en en el chat muy buenas noches a todos como has estado yo bien dentro de lo que se puede bien ayer estuve hoy ayer fue un día muy difícil la verdad por el asunto del gorro de mi hijo pero ya después se pudo ya después se tranquilizó y lo porque bueno de esto él tiene varios varias figuras de Toy Story pero es el que quiere con ese gorro entonces más encima me decía arreglalo arreglalo ¿cómo voy a arreglar esto que está roto? o sea igual he pensado cómo arreglarlo pero pero ya pero hoy día ya ayer grabé pero ya hoy día estamos mejor así que y de solo pensar que tenía que hacer el directo y que iba a escuchar mucha historia se me sube el ánimo de inmediato que bien que bien sabes que mi papá reglaba mis juguetes siempre pues ya sabes ¿no? He-Man luchaba con Skeletor y pues este pasaba algo ahí medio raro que no me acuerdo cómo se llamaba la bestia esta naranja de He-Man Best-Man ándale y pues resulta que se quedaba sin cabeza o se quedaba este si el cuerpo se partía a la mitad y llegaba el domingo y le decía mi papá oye ¿qué crees? que pues este tuvieron un duelo ahí He-Man y Skeletor y todos sus sus demás y este pues se alocaron aventaron una bomba y pues mira lo que le pasó a Best-Man ¿no? Sí ¿cómo que aventaron una bomba? le decía pues sí así es no 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 es jugando con cohetes oye no no hagas eso sabes que se enterró y pues ahora la tierra cayó unas movedizas y pues la tierra se le metió al muñequito y me lo arreglas y sí mi papá me los arreglaba y todo y eso una infancia muy feliz y yo sé que tu hijo también está viviendo una infancia también muy feliz a tu lado Sí sí le encanta a todos juguetes que igual igual yo debo reconocer que yo igual tengo un montón para los que no han visto los que no han estado desde esta nueva desde esta nueva posición de la cámara yo tengo un montón de juguetes y él también tiene los de él o sea yo si tuviera bueno yo he perdido varios de los míos mis Pennywise murieron porque me los quitó pero es muy importante que los niños es súper importante en su desarrollo también hablando un poco de esto de sobre el trastorno del espectro autista que ellos logren jugar y hacer un mundo aparte así que por eso nosotros siempre estamos en eso claro y claro que sí yo disfruto mucho jugando con los muñequitos de las guerras de las galaxias de He-Man de Yajou en fin varios varios medio calor pero bueno ¿quieres que empiece con el relato? aquí estamos listos y dispuestos muy bien pues mira un tiempo estuve trabajando yo con con traileros y yendo al Cedis de una tienda departamental muy famosa aquí en en México la persona que tenía yo enfrente me pide que la parte de su lugar en la fila estábamos por entregar los documentos a este al Cedis y este señor me dice que le guarde desde su lugar que no se tarda que va a su trailer y regresa así es se va regresa y en cuanto regresa pues yo le veo unas ojerotas impresionantes y le comento que cuánto lleva sin dormir y me dijo que llevaba dos días sin dormir porque de traslada productos perecederos y pues obviamente no no iba va solo entonces no no podías preparadas porque tienen un tiempo estimado este de entrega y no no puede pararse a descansar ni nada dijo si acaso te paras al baño y y pues ya no este comes ahí en el trailer tienes que llevar la comida te la comes fría una torta un sándwich algo este algo ligero porque si no te tienes que ir al baño no te puedes parar y impresionante no la verdad es el servicio que dan los hosteleros no entonces es los choferes el caso es de que pues le comento yo que si le ha pasado algo en la carretera y me dice a qué te refieres con los narcos con los narcos absolutamente nada afortunadamente no no sé cómo reaccionaría si me llegan a parar para quitarme lo que traigo este y aparte te secuestran y empezamos a hacer la plática y no y le comento yo que si algo pues este fuera de lo normal que no sean los los narcotraficantes este haya pasado y me comenta que no seguimos platicando y de repente en la plática revira y me dice no qué crees que sí me pasó y la rumorosa la rumorosa es una carretera pues peligrosa si la conoces si es que yo soy muy fan de muchos canales mexicanos entonces siempre he escuchado un rato muy impresionante en esa carretera ah mira es una carretera que va de hacia Baja California me parece creo que es Baja California no sé si a rumbo a Tijuana en Youtube no creo que haya ningún problema Tecate el pueblo de Tecate claro este y pues este es es la carretera no una carretera pues muy muy peligrosa precisamente porque varios traileros y carros y demás se han ido a los barrancos y eso no y también por por lo que me me este señor no no recuerdo su nombre creo que ni se lo pregunté el caso es que me platica que pues él va en la carretera rumbo a la rumorosa y va con el radio que llevan todos los traileros no comunicándose con los demás este compañeros de los trailers los choferes y que va hablando con ellos y todo y llega el momento en que les dice él pues bien ya este estoy en la rumorosa como es esta carretera no y me comenta yo sin sin siquiera tener sentido de lo que pasaba en esa carretera y guardan silencio y de repente ya alguno espeta oye ten cuidado no pasa nada vamos a seguir hablando no pasa nada tú tranquilo y este simplemente haz lo que te dijimos y sin ningún problema tú pasas por la rumorosa y vas a llegar bien a tu destino ya él iba escuchando todo lo que iban hablando ellos y demás este obviamente me platica él que era un radio de esos que tienes que tú apretarle el botón para poder este con un como micrófono ¿no? que le aprietas para para poder interactuar lo dejó y en ese momento me comenta que de la nada se da cuenta que hay una persona una que está sentado en el asiento del copiloto y eso la mujer en ese momento él pues empieza a decir puras groserías ¿no? a esta mujer de ah no no manches como crees bájate que haces aquí hija de no sé qué y a decir puras esteleperadas y eso y todo y y está en eso cuando decide voltear a verla de lleno y se da cuenta que trae un vestido blanco sucio y este el cabello lo tiene largo y lo trae mojado el cabello voltea nuevamente a la carretera y cuando voltea nuevamente hacia el frente hacia la carretera siente un jalón en el brazo que es lo que hace precisamente que te vayas al abarranco y pues te te mates ¿no? wow sí él como va espantado como va este la adrenalina al 100% pues me comenta que no iba él muy este fuerte agarrado al volante y el jalón que le dio no 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 hizo ninguna mella para que se desviara el trailer y él cayera y me comenta que él ahí empezó a decirle déjame 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 no 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 déjame 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 hija de tal por cual cuando está diciendo eso de repente dice que ya no siente absolutamente nada empieza a bajar la velocidad decide voltear y ya no ve a nadie entonces abre nuevamente el radio toma el micrófono toma el radio y les dice ¿no? que hijos de tal por cual ¿por qué no me dijeron cómo son? este me dijeron que todo estaba bien que no pasaba nada en la rumorosa ¿cómo es le dijo a ver qué pasó se me subió una vieja y no sé qué pero con puras groserías ¿no? y este y un trailero que estaba ya para eso ya los que estábamos en la fila se hizo una especie como de bueno no una especie se hizo una una ruedita pequeña como de unas cinco personas y le dice no no pusiste nada que ocupara el espacio del copiloto y ahí el chofer le dice eso exactamente fue lo que me dijo ese compañero te dijimos que ocuparas el asiento del copiloto que pusieras algo para que no se subiera pusiste algo que les dijo no la verdad yo no que en eso y no no puse nada pues es que no es nuestra culpa haz lo que te decimos por eso no te quisimos decir que se sube a una persona precisamente para que no fuera a sugestionarte tienes que hacer eso tienes que poner algo en el asiento del copiloto lo que tú quieras no y que alguien de ahí le dijo oye pero pues vas drogado este cuánto tiempo llevas sin dormir cómo saber que de veras no no este fue una alucine que tú lleves por lo que te hayas metido absolutamente nada este si no he dormido en no sé cuánto cuántas horas pero este no 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 fue una alucine y que uno de ellos le preguntó por qué dices que no y él les contestó porque el asiento del copiloto está mojado y esta mujer traía el pelo mojado por eso no estoy alucinando el asiento del copiloto está mojado está mojado entonces ya fue ahí cuando me dijo él no alucine de veras yo no me había metido absolutamente nada person te estoy perdiendo te estoy perdiendo como que tuviera mala conexión ahí ya me escuchabas mejor ya me moví ahí sí ahora te escucho porque lo último que dijiste ahora te escucho bien lo último que dijiste desde que dijiste que desde que el asiento estaba mojado ahí fue donde se cortó si me comentaba él precisamente que pues sabía perfectamente bien que él no se lo había imaginado no era sugestión no nada por el estilo porque el asiento estaba mojado y es por eso que él se había dado cuenta que había sido pues algo algo real porque el asiento venía mojado y ya este los traileros empezaron a decir sí sí efectivamente cuando vas a la rumorosa tienes que traer así vayas en auto o vayas con tu trailer o lo que lleves tienes que si vas solo tienes que traer el asiento del copiloto ocupado ya este trailer dijo sí 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 si tú ahorita vas a mi trailer traigo dos cubetas con tabiques precisamente para ponerlas ahí que ya no se suba y este ya le comenté entonces es lo único que te ha pasado y me dijo sí es lo único que me ha pasado pero la verdad como no me ha vuelto a pasar y eso fue hace ya no recuerdo cuántos años me dijo no este pero la verdad se me volvió olvidado pero eso es lo único que me ha que me ha pasado que órale pues que que fuerte oh que ecuático que ecuático yo he escuchado he escuchado varias historias de hecho creo creo haber escuchado una de no recuerdo de quién de qué canal en específico pero que hablaban de que se encontraban con accidentes pero o que atropellaban a personas y después no pasaba nada esa creo que esa la he escuchado en varios canales distintos ajá pues es que creo que esa historia de la rumorosa realmente creo que sí si una mujer sí murió en el trayecto de la rumorosa y no recuerdo qué le pasó la verdad no recuerdo qué le pasó pero creo que sí murió esta persona y pues cuentan que pues si 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 el copiloto va va este desocupado pues ella se sube y este pues no no si no te da un infarto si te te mueve el volante para para que te vayas al barranco para que te te salgas del camino y tengas un accidente te hace perder el control del aparte que esos camiones una mala maniobra y se fue todo el carajo sí exacto y más que este señor transportaba productos perecederos entonces imagínate el peso que que trae no también claro entonces pero como él me comentaba era tanta de la adrenalina que yo venía pero así me comentó yo venía macizo al al volante yo venía con una fuerza impresionante al volante que cuando ella me da el manotazo el jalón perdón este no no me mueve no me mueve que que bueno que bueno que que me lo estás comentando ahorita sí sí porque si no no la hubiera no la hubiera no te hubiera podido obviamente contar esa historia sí sí así es exactamente y si me preguntaba yo y qué prefieres algo paranormal o que te paren no 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 algo paranormal mal 100% te paran este los narcotraficantes y y pues quién sabe a dónde te 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 lleven si es que si es que te dejan dijo no y ahí me dijo hay un un señor que estaba ahí al lado si si dijo este bien dice no que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos claro y pues sí toda la razón oye sí oye qué buena historia Gerson me gustó me gustó me gustó mucho espero lo hayan disfrutado también si la verdad que yo no veo mucho el chat cuando estoy hablando o escuchando las historias pero he visto que veo que va corriendo así que me imagino que que a todos les gustó ojalá ojalá y pues estamos en contacto este si trato de estar pendiente de tus en vivos y eso este muchas veces por el trabajo no me es posible pero cuando se puede aquí estamos Felipe vale Gerson muchas muchas gracias ahí estamos en contacto y un saludo a todos claro y un saludo a todos aquí en el chat y a todos los que conforman el grupo de miembros de Cementer Inglés vale Gerson ahí estamos en contacto aquí estamos Felipe sí que descansen buenas noches hasta luego chao nos vemos bueno yo esto lo he dicho un montón de veces Gerson fue la primera persona que se suscribió a este canal oye saben que necesito un minuto necesito ir a buscar un vasito de agua y un y un polerón porque está con polar y me dio calor así que vuelvo en 54 segundos denme un segundo va a ti he vuelto y en la pieza Oscar Polerón está el Andy con la Laura subió los dos arriba de la cama pero bueno por un lado bien que bueno porque la Laurita llevó muy muy tímida muy muy tímida demasiado 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 tímida me parezco cualquier cosa no se me dice no, ahí sí ya voy a leer un poquito sus comentarios no, las historias de camioneros son súper interesantes yo, miren la verdad es que a mí me gusta a mí me gusta mucho manejar no sé si trabajaría de 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 arriesgado pero deben tener muchas historias deben ver muchas cosas en la carretera muchas muchas cosas sí pues si fue la Laura mira como dejó más encima bueno les voy a contar un intimidad yo me estaba yo estoy solo con mi hijo y yo me estaba bañando cuando lo escucho llorar gritar y no sabía me tuve que salir de la ducha y salir a buscarlo se fue brígido 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 a ver a ver jose cordoba dice un fantasma me hizo que lo siguiera un precipicio ellos te te quieren para que los acompañes como otro fantasma más ese es el truco ya jose estamos esperando tu historia oye ahora no hay más audios así que los que quieran enviar su audio o participar del programa en vivo me dejan un mensaje y yo los llamo de vuelta a los que quieran participar tengo un audio por ahí a ver que fue la historia miren tengo la historia de Lucho que fue el audio de esta semana si en un par de minutos más no llega un audio voy a poner ese me parece oye dónde está me voy a despedirme de mi señora puedo hacer dos cosas si no escribo cualquier cuestión ahí sí ya a ver vamos ya debería recibir llamados random el que quiere que llame no hay problema tuvimos una llamada al principio del programa bien bien extraña después no pude devolver los llamados pero haciendo pruebas con otro con otro número si pude llamar oye recuerden que pueden enviar su audio alma 569 84 46 89 26 ahí pueden enviar su audio también si quieren ser parte de si quieren transformarse en un alma en pena pueden escanear el código que aparece en pantalla y eso les dará acceso anticipado a los videos acceso a los emojis exclusivos y acceso al grupo de miembros de la comunidad y con y con transformarse en un alma en pena me refiero a a volverse miembro del canal bueno ahí en el grupo yo siempre lo he dicho no es un grupo donde se hable exclusivamente de temática paranormal siempre estamos hablando de todo un poco ponlo en la espalda muy mala muy mala posición déjenme buscar tengo unos audios estos audios son más largos eso sí a ver cuál fue este no puedo poner porque estos son los audios que vienen esta semana estos audios ya salieron audios largos a ver aquí tengo audios largos oye no me acuerdo si estos audios los ocupeo no casas embrujadas no estos audios también salieron a ver déjenme buscar un audio déjenme buscar déjenme buscar si mientras ustedes se animan a mandar uno de sus audios o a participar en vivo uy aquí había llegado un audio gracias Marita por no me había dado cuenta que que me lo había enviado vamos a escuchar un audio que nos envió Marita una de las también de las principales de las principales como decirlo aportadora proveedoras de historias para este canal oye la historia del culebrón muy buena muy muy buena aquí vamos con una nueva historia algo pasa no puedo reproducirlo a ver espérenme a ver hola a todos buenas noches a todos chiquillos del cementerio inglés voy a narrarles una historia así bien cortita ¿le ha pasado alguna vez a ustedes que se les han tirado cuando están encima de la cama que alguien se les tire encima pero no vean a nadie bueno a mí eso siempre me pasaba cuando niña yo vivía en la comuna de la cisterna siempre sentía que alguien se me tiraba encima y me cargaba solamente sentía el peso de algo y sentía unas garras unas manos y garras que me ponía y se acomodaba cargándome el pecho y yo siendo niña estamos hablando de niñas de 10 años 12 años siempre me ocurría eso bueno cuando mis hermanos mayores fueron al servicio militar quedaban las camas desocupadas entonces ahí podíamos dormir de a una y ahí cuando yo dormía sola me pasaba eso que me cargaban cuando mis hermanos volvían con las visitas de su casa porque en los servicios militares se acostumbra a que los jóvenes vayan a sus casas fines de semana cada dos meses adelante entonces llegaban unas semanas hasta en casita y a mí me tocó dormir con mi hermana que es mayor que a mí por unos por cinco años más o menos ella siempre me hacía dormir al rincón y ella a la orilla a mí me cargaba dormir al rincón pero esa noche tuve que dormir al rincón no me quedaba otra y yo estoy quedándome dormida cuando siento que mi hermana se quejaba mucho y se quejaba y se movía para allá se movía para acá y yo con los ojos cerrados porque no había los ojos tenía los ojos cerrados quería dormir y ella sentía ya que estaba incómoda ya y en eso yo le voy a hablar para que que me deje dormir pues no me dejaba dormir cuando veo que encima de ella cargándole el pecho veo una cosa rara rara como un búho una cosa así no sé grande ojos grandes por eso yo lo imaginé como un búho que la estaba cargando a ella la estaba a ella cargando esa noche no me estaba cargando a mí la estaba cargando a ella y ella por eso ella se quejaba durmiendo y ella y era eso que que yo sentía que ella estaba incómoda pero que estaría soñando o tendría una pesadilla y yo abro los ojos para decirle a ella uy tal Mateo déjame dormir y veo que hay algo negro veo solamente algo negro veo algo negro en la oscuridad veo algo negro que la está cargando y lo único que veo los ojos grandes así me lo imaginé como un búho y yo me tapo con la fresada empiezo a meter para dentro de la de la cama debajo de la fresada y me pongo a rezar y en eso me quedo dormida rezando al otro día no le dije nada a mi hermana pobrecita dije yo lo que a mí me pasaba esa noche no me pasó le pasó a ella pero yo ahí lo vi a mí me cargaba y yo sentía porque nunca abrí los ojos yo solamente sentía sus garras que me las metía me las hundía en mi pecho me cargaba hacia abajo y el peso Dios me libre que no me vuelva a pasar nunca más pero esa noche vi que a mi hermana estaba cargándole y vi una cosa encima de ella encima de ella pero la parte del pecho ahí estaba cargándole hacia abajo y eso me dejó muy mal por mucho tiempo después yo me iba a dormir temprano me quería dormir con mi mamá no no quería no quería más dormir con mi hermana no 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 porque me daba mucho miedo pero después me iba con él había un un corazón de Jesucristo y un corazón y ese lo llevé a mi pieza y ahí me encomendaba y me con ese me iba a dormir tranquila y eso eso quería contarle que yo vi algo feo horrible pero también era oscuro pero le vi sus ojos y me imaginé que era algo flaco así que estaba cargando y algo así como como muestran de repente en la revista a ver como no tenía ala pero era así como no sé no puedo imaginar como era pero sí sus ojos me pareció que era un búho que era como un pájaro era como una cosa así un búho gigante grande cargando a mi hermana y eso espero que les guste y espero que nunca les ocurra a ustedes algo así algo tan semejante porque es terrible que Dios les bendiga muchas gracias por ponerme atención y escucharme que bien enrolada Marita oye que cuático oye es lo mismo que se les va a aparecer a ustedes hoy día a la noche si no envían su victoria porque una cosa ya una cosa es que te pase no ver nada sentir que tienes algo pero verlo ver ahí ver a tu hermana que tiene una cuestión arriba no no es demasiado es demasiado demasiado cuático la encontré pero muy buena la historia Marita tiene mucho mucho talento para la narración muchas gracias Marita por su historia un día voy a dormir abrazado con el Andy y con la Laura porque no estaba muy buena muy buena su historia Marita que creen ustedes que pueden ser esas esas entidades que porque si lo pensamos bien estas historias de que alguien se sienta sobre la cama de que alguien se te sube encima son mucho más comunes de lo que uno piensa yo tengo bueno hace mucho tiempo no lo veo a uno de mis amigos y él siempre contaba que que él despertaba y sentía como que había alguien encima de él más que más que parálisis del sueño él sentía que había alguien encima que tenía alguien ecuático mira dice Jonathan Spang él dice dormir con temor después de ver algo así aunque no vuelva a pasar desgasta mucho y queda el temor por mucho tiempo Kerry Liberona dice hola los encontré en live saludos desde Sydney saludos Kerry Liberona siempre te veo ahí comentando pero que bueno que estés aquí ahora en el directo que hora es allá aquí son 20 para las 12 de la noche también viene llegando Ricardo de Concepción que todavía desde el programa número 1 de los directos que estamos esperando su historia y todavía no le envía como dijo era algo que parecía un búho pero con la descripción que dio al final se me antojó así como a un tipo humanoide ¿cómo se llama? ah miren han visto ese meme que sale como un humanoide sentado en la cama mirando así como hacia atrás que le dice como compremos un ventilador a medias eso se me vino a la mente Ricardo dice tengo parálisis redactoria Juan Barría también viene llegando por acá Dani B dice mi hermana también sentía eso como si alguien lanzaba como si alguien ah no entiendo como si alguien lanzara algo a su pecho wow podrían enviar su historia Dani podrías enviarnos historia ese audio se escucha super interesante Fran dice hola saludos desde Killeco te estamos viendo con mi pololo el algoritmo nos recomendó son totalmente bienvenidos todos los que llegan recomendados por el algoritmo son totalmente bienvenidos los días sábados a las 10 de la noche directo con historias paranormales y los días martes relatos a las 9 de la noche y son totalmente bienvenidos pueden enviar su historia al más 569 84 46 89 26 hay que mandar un audio que no tenía que escuchar si ese ese mismo Franco el que dice cuando el demonio de mi cuarto me di llorar y reírme al mismo tiempo oye ya para de hacer eso que me asusta si ese mismo a ese a ese me se me vino a la mente bueno como quedan más o menos 40 minutos si quieren alguien llamar envíenme un mensaje envíenme un mensaje y yo les devuelvo el llamado si quieren contar su historia oye yo estaba buscando un audio para mostrarles pero este de casas embrujadas ya salieron a ver déjenme revisar hoy están muy fuertes los grillos pues mi idea el grillito le vamos a bajar un poquito ahí sí miren necesito revisar algo acá en YouTube YouTube Studio donde está panel de control para ver que audios no he mostrado que tengo unos audios que son un poco más extensos como no han llegado más audios a ver no no ha llegado y Yeko Bio Bio oye debe ser tan bonito para ella me encanta matando a tres grillos a ver déjenme revisar cuál fue el último audio que subimos premoniciones de muerte ese fue el último y acá tengo no desafíes a las entidades es el último que envió es el del día martes el que nos envió Lucho pacto con el diablo este dura 23, 28 y quién envió este audio pacto con el diablo pacto con el diablo oh no recuerdo demoliciones de muerte ese ya ese está publicado no recuerdo que audio he mostrado y que audio no he mostrado miren vamos a hacer lo siguiente aunque se pegue un poco voy a subir un videito así se pega un rato miren lo importante es que no se pegue el el audio eso es lo que me interesa pero ustedes me van avisando ¿ya? y y y lebrón ¿dónde está este audio? y vamos a ver ¿dónde está? ¿dónde está? déjenme déjenme revisar un poco dónde lo voy a encontrar ee 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 dame un segundo lo busco bien porque no sé dónde es ese video evidencia en este dormitorio no aquí la ¿dónde es ese video? pero estoy hinchando, eso es ridículo esto se llama a ver, a ver, a ver, acá está evidencias, acá está si se va pegando, ustedes me avisan quiero compartirles este video para que ustedes me den su opinión yo tengo la mía pero para mí es súper importante qué es lo que piensan ustedes acerca de este video déjenme ordenar esto primero déjenme ordenarlo y lo vamos a, déjenme voy mostrando otra cosa que tiene que ver ahora sí vamos con el con el que corresponde ahí va lo voy a agrandar un poco para que ustedes puedan verlo qué hice ah, que lo dejé sin sin que se repitiera fíjense en esas latas al parecer son latas creen ustedes que eso fue por estar mal apiladas para mí no lo voy a agrandar un poco más para mí no es que estén mal apiladas miren porque es muy extraño el, el como se cae es como aparte que no se ve que estén tan mal apiladas y lo que está debajo no se ve que este son como sacos y además que quien es por lo que bueno yo he trabajado he trabajado en varios lugares no, no en varios trabajé en un lugar pero conozco a mucha gente que ha trabajado en en lugares de ¿me estoy pegando? o vamos bien ustedes me avisan se ve bien oye ¿se vio el video o no? se ve y se escucha bien ya vamos entonces con el con el otro aquí va ahí se ve ¿qué creen? ¿qué opinan ustedes de este de este registro? ¿creen ustedes que es que simplemente se cae? ¿o creen ustedes que que algo lo votó? yo encuentro muy extraña la forma en que se caen eso me llama mucho me llama mucho la atención no es que escucha porque es para mí es muy extraño como se caen no puedo decir no se ve no se ve una sombra no se ve nada solamente que se caen de hecho se ve que se caen tres cosas son como se cae una dos y otra más atrás ahí va de nuevo parece que una tercera no se alcanza a caer como que queda ahí pero es es muy extraño muy muy extraño está bueno ese video me gustó uy lo hicieron pero pebre si en los shorts y en y en tiktok la gente yo siempre digo si no tienes nada bueno que comentar para que te vaya a desgastar o si vas a dar una una opinión con fundamento respetuosamente está bien pero mucha gente que porque habla así se ponen personas riendo a ver aquí hay alguien vamos aquí tenemos un nuevo llamado aquí vamos a ir con una nueva llamada estamos esperando la confirmación y le damos había un amigo que nos había ofrecido una llamada pero lamentablemente tuvo una una cena familiar hoy vamos súper bien hoy muchas gracias a todos los que han dejado su me gusta o sea de verdad eso de verdad ayuda a que llegue mucha gente nueva y y así así de verdad llegan más historias eso eso es súper es súper genial a mí me encantan me encanta escuchar nuevas historias no me respondió más el amigo a ver fue hace cinco minutos como estábamos viendo ese video a ver déjenme ver déjenme ver siempre arruinando el anonimato sí no me equivoqué Omar González dijiste esto es la ruta oculta no no amigo esto es cementerio inglés aparte con el enzo nos parecemos caletas él es mucho más flaco que yo yo estoy más relleno que hoy sí los la gente es súper cuática súper cuática bueno es que también llega mucho mucho como se dice mucha gente que no ve este contenido entonces le parece o le parece graciosa no sabes que yo de verdad yo no yo sé que uno no le puede caer a bien a todo el mundo eso es obvio pero cuando llega un comentario malo de verdad hay muchas veces que me río oí un comentario que me dio mucha risa pues yo casi nunca reviso los comentarios ocultos que YouTube directamente te oculta y y me dice cuando subí el primer corto donde sale mi abuela sentada y atrás sale una niña que no tiene ninguna explicación y y una persona me publicó y yo no sé por qué revisé esos mensajes esos comentarios y decía no me acuerdo cómo decía yo que si tú veías algo o algo así y una persona me puso hay otra niña tonto hoy me dio tanta risa cuando lo vi no lo de hecho ni siquiera lo borremos oh pero me dio mucha risa de pura guardarme me dio risa oye igual aunque ustedes no lo crean por ejemplo el mensaje que dice frank tienes un aire el ruta oculta buen contenido para mí eso es un súper buen un súper buen comentario porque yo siempre lo he dicho el ruta el enzo para mí el contenido paranormal el que la lleva tanto a nivel de historias como a nivel de su material audiovisual es súper bueno él como como creador de contenido ojalá algún día llegar a ser tener las condiciones que tiene porque en el fondo esas cosas se van aprendiendo sí hay gente también que solo les gusta tirar hate y no toman en cuenta quizás de repente a algunas personas le puede afectar ya vamos con la siguiente llamada vamos aló hola cómo estás bien y tú se puede decir tu nombre amigo sí bien José bueno vale aquí estamos con el amigo José que nos va a contar una historia paranormal cómo estás José perdón no te pregunté bien bien estoy acá en mi cocina con mi perrita la Katia conoce a mi perrita tomando mucho la Katia que la Katia no está durmiendo bien y va a venir a Santiago acá el 23 creo así que para que todos sigan rezando por la Katia que está con insomnio puta que fome para que todos le tiren la buena vibra a la Katia sí todos se acuerdan de rezar por la Katia vale ya voy a resumir voy a resumir mi historia porque es larga subí en la montaña todo un día y pasé por otras partes que me encontré con un toro que estaba abandonado y le le llevé pasto para que comiera se había caído por una barranca y no podía bajar tenía como una piedra gigante así que le di le di pasto después de haber subido toda la que era de Macul en esa época no no había guardia y no estaba el parque nacional existiendo ya entonces subía por todo un día yo en la onda mística encontrarme con Dios y todo esa era mi onda como ir allá y tener una experiencia con la naturaleza así que solo yo fui solo y esta era la parte del final de la quebrada donde se hacen como como unos ríos chiquititos con unas cascadas y después viene un paso que es como muy para expertos entonces yo decidí retroceder de ahí y subir por una colina como de puro pasto así paradisíaca en un atardecer súper hermoso yo dije ah esta es la mía voy a subir ahí al final de esta cima de pasto y voy a hacer mi carpa ahí también iba con un iglú preparado para dormir solo ahí en la quebrada imagínate ese era mi claro mi mi misión era como eso quedarme a dormir un día completamente solo solo absolutamente solo y en esa época no había nadie habían soltado así caballos que tú los veías así como en la cima de los pastizales arriba bien lo alto comiéndose que se veía una escena como paradisíaca los pastizales los caballos y las vacas pastando a la distancia lejos sí y yo dije ah voy a subir acá esto es como una experiencia maravillosa se veían los pastizales gigantes y una pradera hacia arriba interminable como unos tres kilómetros mínimos en la altura sí y entonces dije voy a subir por acá y mientras tanto yo cantaba cantaba canciones de esa época ahora ya no canto esas canciones pero la cosa es que me me entretenía mientras iba subiendo cantando la cosa es que de repente se empieza a hacer ya del atardecer que cambian los colores de la tarde y ahí es cuando veo primero al montañista una persona con pelo corto aparece de repente caminando a mi lado cuando yo estoy claro yo estoy casi llegando a la cima y aparece esta persona con pelo corto que yo no me planteo si es un fantasma o no yo pienso este otro montañista nomás y lo empiezo a saludar le digo hola y no me responde y sigue caminando hacia adelante entonces yo lo empiezo a seguir yo le di como el pelo corto la mochila y nunca se dio vuelta sigo caminando entonces yo le dije hola hola ¿para dónde va? y yo lo empecé a seguir hacia arriba y como en esa época yo era como como felino ya para la montaña andaba pero con mi instinto despierto cacho así que desaparece y viene el precipicio que aparece de un momento a otro un precipicio y era un acantilado inmenso terminaba la montaña y era de estos acantilados que son como de piedra que se ve en las películas así pura piedra larga como un murallón inmenso y yo me alcancé a agarrar así con las dos piernas retrocedí que era en la cima del acantilado y desapareció ahí el espíritu desapareció qué guático pero cuando lo viste José era una persona como cualquier otra ¿nunca te diste cuenta que quizás era algo medio extraño? sí sí se veían cosas extrañas como que se veía medio transparente pero como era el atardecer yo no me cuestioné y como ya estaba tan cansado de todo el día y fue lo primero que vi tu parte como tu mente racional tiende a pensar que era una persona viva sí sí totalmente oh qué guático ahí cuando me sentí helado yo dije ¿qué voy a hacer? pues ya supe que era un fantasma y dije ahora me tengo que ir a dormir y había como un peñón que hacían ante los militares en la cima de los cerros como para ser guardia que estaba hecho así como aplanado y con piedra a lo alrededor entonces ahí puse mi grupo que era el lugar más seguro para la noche para no caerte si vas al baño cualquier cosa incluso puse cuerdas para no caerme para ver en la noche yo dije no acá me puse a rezar saqué un palo santo y hice un padre nuestro y recé hasta porque dije ah ojalá que se eleve este espíritu no me queda otro que más que dormirme yo en esa época no era como usted investigadores paranormales así que voy investigo el espíritu no me fui y me traté de dormir nomás y tratar de pasar el susto es que mira José aparte que ibas a hacer o sea estaba en la montaña no te ibas a devolver solo no quedaba de otra yo creo claro que lo otro hubiera sido estar despierto para ver que pasaba con el fantasma pero yo decidí dormirme igual y prendí para los santos en el iglo adentro y ya la cosa es que me despierto con una persona que me hablaba hacia abajo como si estuviera parado afuera del iglú y me decía ponte a cantar ponte a cantar por favor ponte a cantar me decía así fuerte ya y yo yo salgo si escucho la voz física escucho una voz de un cubano salgo afuera del iglú y no había nadie con mi linterna yo apuntando en todo el lado nadie pero esperadísimo a las 4 de la mañana oh que rígido y ahí sí que me leí de nuevo y empecé no hice lo que me pidió de ponerme a cantar no hay que hacer lo que te piden me puse a rezar nomás y y yo dije apenas amanezca me voy para que no se me pegue una cosa así dije y amaneció y bajé toda la la quebrada esa fue la experiencia del fantasma de la quebrada de Macul oh que guático que guático uy pero esto por ejemplo yo vi mira vi que una persona en el chat puso que había ido hace poco o sea es un lugar que todavía se puede ir o sea obviamente alguien que tenga la expertisa en montaña puede ir y quizás si tiene partes peligrosas de la gente que no que no cachan y se pueden despeñar ha pasado por accidente loco por ejemplo los colegios vas y tu subis y no te cobran nada y un colegio entero todos los caros chicos van peleando siempre más rápido wow sí muy complejo y de repente no saben pisar bien porque cuando tú vas a subir una parte con mucha pendiente tienes que subir en en diagonal esa es la para tú evitar el caerte ir en diagonal todo el rato y con una posición del cuerpo si te refalas quedar agarrado a la montaña y saber esas cosas para yo una vez caí directo una fuente también pues quedé colgando una de una piedra y terminé saltando el agua gracias a Dios que caí en una poza oh que acuático casi un accidente pero pero la sacaste barata ah sí pues me salvé es que cuando te te vienen esas cosas en la montaña en vez de moverte rápido tenés que quedarte lento y empezar a rezar y y moverte y pensar muy bien cómo moverte y así te salvé oye José y eso te iba a decir es lo único que te ha pasado igual es súper acuático pero te han pasado más cosas así extrañas estando allá estando allá sí pero tiene que ver más con lo mágico yo estaba un día y cerré los ojos estaba como meditando y vi dos haditas igual que las de Walt Disney preguntándome qué me pasa qué te pasa decían con vestidos chicas así todo enano como son las hadas del bosque dos hadas volando también no en la montaña acá en la ciudad esa cuestión fue muy fuerte también vi un mira yo estaba en la casa de una amiga compañera de la universidad de Chile que era un amigo era la polola de mi mejor amigo la Alejandra entonces ya un día vamos con el papá a salir afuera tipo 12 del día y llego al Madro acá en la Comuna de la Reina y de repente loco yo me doy vuelta y veo salir un hombre sombra una figura transparente en pleno día tú ves como una ceniza caminando transparente moviéndose lo voy a atravesar atravesar la pared saliendo primero a la pared y después caminar y yo me doy vuelta y le dije al tío y a la mamá de la Alejandra tío vieron ese yo quedé como loco porque no entendía nada lo vieron salir lo vieron salir y la Alejandra tampoco lo vio o sea solo yo y de ahí me dijeron si nosotros a esta casa le cambiamos la puerta antes la puerta salía por ahí nosotros movimos la puerta y era como que habían movido la puerta para la otra parte el living pero por ahí antes había una puerta así que eso fue Guating Work a pleno luz de día imagínate ver eso con tu ojo así en el día que hay loco claro porque o sea si bien yo siempre he pensado esto y por eso estoy subiendo las cosas de como todo bueno excepto los relatos y los directos y no puedo hacerlos antes pero es muy complejo cuando uno tiene una experiencia paranormal en el día porque es como no estoy ni siquiera a la luz del día estoy a salvo así que en cualquier momento me puede pasar algo yo es como a ver yo siempre he pensado que cuando te dan cuando algo de tu cotidiano cuando algo cotidiano te da miedo es mucho más terrible que te pasa en el día que en la noche obviamente en la noche te asusta pero se hace de día y uno se queda más tranquilo en cambio cuando es de día y te pasa algo y llega la noche y te crees no es muy cuático pero al final es bueno que la gente tenga experiencias paranormales para sacarte del cubo de escepticismo que vive en todo que una persona de un ovni una señora que he conocido de un ovni en Holanda en Santiago en plena tarde entonces le cambió el mundo también esas cosas te cambian el mundo es que hay muchas mira José es súper cierto lo que tú dices porque hay muchas personas que dicen no yo no creo nunca me ha pasado nada yo siempre siempre he pensado que las personas que a ver por ejemplo que buscan que les pase algo nunca les va a pasar nada y de repente uno sin querer sin estarlo buscando te pueden pasar cosas extrañas y sobre todo si tú yo mira yo debo reconocer que cuando yo era mucho más joven era adolescente yo siempre le buscaba la explicación racional a las cosas hasta que hubo no me acuerdo que fue que me pasó algo y que no tenía ninguna explicación y ahí yo dije no de aquí ya de aquí para adelante vamos a crecer vamos a empezar a creer ah claro si siempre es bueno pero por decirte todas las cosas son relativas como dice Einstein pero lo importante es que uno las tiene que tomar para hacer algo positivo uno como ser humano como Humberto Maturana tiene que tener empatía entre los seres humanos y eso es una cualidad que tenemos que desarrollar o sea una cosa es que existan todos estos fenómenos que todos se meten en una bolsa y todo pero nosotros tenemos como una capacidad de humanidad de ponernos positivos para el futuro y que eso es importante porque podemos cambiar lo que es relativo para transformarlo sembrar bosques nativos por ejemplo muchas cosas podemos cambiar claro oye José te quería dar las gracias por por contarnos tu historia la verdad es que me gustaron harto 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 si mira yo a propósito de lo que el fantasma me quería matar yo lo aprendí en un lugar japonés es que también sabemos de esa enseñanza porque es un maestro japonés que también sabe los espíritus entonces él enseñaba por ejemplo que hay espíritus de un lugar de una esquina de una carretera de Japón por ejemplo y siempre mueren todos ahí porque viene como es el caso del fantasma ese que le trataron de tirar el brazo porque tú vas pasando y te quedas dormido siempre en la misma esquina todos se quedan dormidos ahí y todos mueren ahí y eso es porque hay como un fantasma que le gusta estar acompañado con lo otro porque si tú te mueres ahí hay como un vórtice espacio temporal y todos se quedan ahí entonces por eso a los fantasmas le gusta matar a otro para no estar solo y que tú lo acompañes y este fantasma quería matarme ¿entendí? claro es como lo que contaba Gerson del camionero que la mujer lo asustaba claro exacto ya pues ya pues José muchas gracias en esos casos tiene que ir gente ir y rezar en esos lugares para cambiar las vibras de esos lugares como ese bosque de Japón donde todos se suicidan y así ya vale oye José mira voy a voy a ver parece que déjame ver no nada no 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 te quería dar las gracias a vos José por participar siempre son súper bienvenidos todos los que quieran llamar o mandar su audio así que antes de despedirnos te de verdad te quería dar muchas muchas gracias y nosotros tuvimos una pequeña conversación muy pequeña otra historia que no es mía ya tengo dos historias si teníamos si teníamos una historia cuéntame una historia ah ya bueno tengo una historia de una señora que era paciente es como canalizadora como clarividente la señora ya ya la cosa es que llegó un paciente a su consulta que se le había muerto su madre ya yo la conozco esta señora y heredó un colegio de su mamá y la cosa es que la historia se pone ecuática porque en la consulta llegó y apareció la la difunta la la recién difunta y le dijo a la canalizadora le dijo dile que hay un hay un mono enterrado en el colegio hay un mono en los maceteros del colegio que saque esa burgería y lo otro es que vaya que vaya a mi casillero porque ahí está mi testamento ya y eso hicieron primero el testamento y quedaron todos sorprendidos cuando fueran al colegio y buscar un testamento y los otros desenterraron todos los maceteros del colegio y encontraron un mono un mono de estos de brujería y de ahí que yo sabía lo de los monos que hacen de brujería que le ponen te ponen en el jardín mono y hacen brujería así oye que cuático pero esa pero esa estaba en el colegio destinado a esta persona que había fallecido claro pero como a tirarle malas vidas al colegio también porque si te hacen una brujería es por un lugar también y está diciendo ahí lo desenterraron y lo pudieron sacar oh que brígido porque a ver mira te voy a hacer una pregunta a ti José yo sé que tú igual te manejas en esto por qué por qué crees tú que la gente puede caer tan tan bajo y llegar a hacer este tipo de cosas así como de brujería y ese tipo de cosas mira todo es más simple de entender es como dice Buda los venenos mentales si uno uno canaliza los venenos de a poco te va envenenando entonces ellos tienen no odio tienen todas esas cosas porque en el fondo se les terminó siendo odio en el aura y tienen ahí toda una cosa del karma que que al final uno tiene que tener hasta misericordia porque por decirte cuando un criminal se forma primero una guaguita muy hermosa tú ves una guaguita hermosa y que van en la infancia quizás lo violan le pegan no sé cuántas cosas pasan le hacen hoy en el aura empiezan a entrar entidades y todo y se vuelve un criminal entonces toda la gente quiere matar al criminal no tener misericordia como Dios entonces uno tiene que tratar de ver toda la historia del criminal para tenerle misericordia y saber de que él no es culpable de eso porque es el pecado común de la humanidad este mundo es el culpable de que los pobres sufran y hayan criminales y todo o sea tenemos que llegar a un momento en que los criminales de partida no hay que matarlos y que tengan redención que poder curar a los criminales a los locos necesitamos mucho Jesús en el fondo que le pongan la mano y que es lo que falta oye mira yo estoy súper de acuerdo contigo yo estudié estudié muchos años psicología y bueno no me titulé pero no me acuerdo no me acuerdo cuál ramo era psicología familiar no recuerdo ya esto fue hace muchos muchos años y te hacían ver todo porque claro uno de repente ve las cosas malas y todo por ejemplo yo dejé de ver televisión porque me descargaba ¿cachai? y y ahí te contaban te hacían ver que de repente hay niños que pucha la pasan súper mal y y es un círculo es un círculo vicioso es un círculo vicioso que lamentablemente es súper difícil de romper oye ya pero nos estamos yendo para otro lado aquí estamos para hablar de historias faranormales sí maestro bueno otro un tipo lo vinieron a ver su hermano muerto imagínate su hermano muerto él lo vio le dio la mano y después se fue él estaba durmiendo así como en un templo japonés y llegó el hermano muerto el hermano muerto llegó lo saludó loco en él después el otro quedó loco porque no entendía nada a ver pero yo no quería dormir de nuevo ahí a ver pero espérate espérate que me anduve perdiendo una persona estaba durmiendo y llegó su hermano fallecido sí imagínate una persona como que está durmiendo como un altar así pero de otra religión un altar así durmiendo como si fuera un guardia por una noche como haciendo Joey Scout durmiendo y llegó llegó su hermano difunto a verlo con él a hablar con él y todo le dio la mano y después se fue chao y él quedó loco quedó loco acuático 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 oye no mira no sé a mí cuando cuando me cuentan ese tipo de historias por ejemplo yo me acuerdo una historia que contó Lucho igual que él despertó fue al baño y cuando volvió su hermano que estaba fallecido estaba ahí habló con él y todo no lamentablemente tengo casi a todas mis familias vivo si te pasa tú estando despierto es diferente o sea cuando yo vi el fantasma más todavía porque encima lo estaba viendo así con cuerpo físico le dio la mano todos hablaron debe ser más fuerte todavía chocante sí porque por ejemplo una cosa es ser visitado en sueños que eso a mí sí me ha pasado sí a mí también pero otra cosa es sentir cuando la gente cuando la gente cuando a mí también no quiero ser tan autorreferente pero cuando uno siente el olor de otra persona el olor característico bueno yo siempre le he dicho a todos los que a todos mis cercanos cuando yo cuando cuando yo me vaya lo primero que van a van a sentir va a ser el olor a cigarro o café me encanta me encanta el cigarro y el café entonces yo creo que eso va a ser lo que van a sentir sí no además no mira con un amigo años atrás también yo tengo un amigo que es medio vidente y estamos carreteando y empezó a decir que había un espíritu ahí en la parte de la de las las cruces donde está el caché en la playa de las cruces y una parte donde se han muerto mucho con el olor que está lleno de cruces y en esa parte dijo que no fuéramos prácticamente porque había visto un espíritu al lado mío otro dando vueltas dijo que vio mucho demasiado quedó loco esa noche carreteamos una noche acampamos y dice que no sé cuántos espíritus vio ahí sí oh qué brígido oye ya José voy a lo vamos a dejar hasta aquí porque se me está pasando la hora ya tengo estoy casi por terminar el directo pero igual vale vale por la buena onda de contarnos todas estas historias que nos contaste sí un abrazo un abrazo a todos a los miembros de Pueblo Fantasma y aquí están todos los views están todos los views de sábado ya José el cementerio inglés también que prospere vale vale amigazo muchas gracias ahí estamos en contacto vale viejito que estés bien chau chau se me quedó muy fuerte la música esto lo vamos a dejar más abajito y oye estuvo redondito el programa de hoy ya son las 12 y un cuarto a ver veamos no no hay sí a ver si alguien quiere enviar un audio ahora démosle le damos con audio hoy también hay lata tener que irme porque estamos con récord de sintonía pero bueno a todos los nuevos que han ido llegando les cuento que pueden enviar su historia al más 569 84 46 89 26 si envían un audio ahora saldría ahora mismo porque no hay más audios o si alguien quiere contar una historia no tan extensa me la lo podemos hacer una llamada telefónica me mandan un mensaje yo les debo el llamado y nos puedes contar tu historia como lo acabamos como lo acabamos de hacer con el amigo José que nos contó varias historias y oye súper súper buenas a ver déjenme ver los comentarios por aquí vi a alguien que no había visto antes Diego Diego no Diego Diego así lo había visto muchas veces antes alcanzaste a llegar ya estamos casi casi en la última mira mira Alan Guerrero oye harta gente hoy día dice bueno bro no conocí a otro youtuber chileno paranormal aparte del ruta suscrito se o no tu canal bienvenido a mi caso los días sábado a las 10 de la noche directo con historias paranormales y el día martes relatos de terror por quien les habla y los de esta semana están súper buenos súper súper buenos también veo aquí alguien nuevo que su nick es Samu Kant saludos desde Calama saludos hasta Calama no sé si amigo o amiga pero igual un gran saludo a ver que más está por acá José se oyó perfecto no hay ningún problema uh Fran mira esa es una súper buena pregunta ah miren un regalito que me hice en la Feria de las Pulgas un pirata me encantan los piratas eh Fran dice ¿crees realmente que la gente se puede a comunicar con los muertos? hoy hay una historia no te voy a hacer tanto spoiler pero uno de los primeros directos a ver déjame buscar el nombre que no lo recuerdo te mentiría si si te digo un nombre falso a ver espérame deja ver en YouTube Studio estudio acá hubo una amiga que nos llamó que no recuerdo su nombre ahora estoy súper malo para los nombres oh no recuerdo cuál era su nombre pero es un directo de los primeros directos que hice súper rústicamente que se llama que nos contó muchas historias muy terribles y de hecho es el directo número tres que se llama visitas desde el más allá el directo número tres tengo que arreglar eso de los nombres de los directos y ella nos contó unas historias pero impresionantes te recomiendo que escuches ese directo no me acuerdo cómo se llama la amiga que nos contó las historias y ella tenía la capacidad de ver a personas que ya no estaban en este plano en un principio ella no sabía que no estaban en este plano porque esto le pasaba desde niña ella veía a mujeres y niños con heridas sangrando pero ella no sabía que no estaban que no estaban en este plano se le acercaban y ella arrancaba bueno fue el directo ella nos contó unas historias muy 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 impresionantes y ella siempre había renegado de su don de poder hablar con con estas personas que ya no están en este plano y después ella se acercó a alguien que le ayudó a poder desarrollar este don y ella se estaba no quiero decir comunicando ella estaba de alguna forma ayudando a estas personas porque se acercaban a ella para poder pedirle favores o pedir o decirle que dieran un mensaje ese directo es oro oro puro es el directo número 3 visitas desde el más allá se llama cuando los directos eran solamente de llamados muy muy bueno ese directo así que yo creo que sí yo creo que hay hay gente que debe tener esa esa ese don por decirlo de alguna forma es el directo es el visitas desde el desde el más allá es de los primeros directos que hice hoy hoy día estamos sí Isa parece que era o Iván tiene súper buena memoria parece que era Isa no recuerdo a ver vamos y ya después después del directo sí Isa no tengo nada aquí en Whatsapp porque este Whatsapp ese es muy antiguo fue de los primeros directos imagínense que tengo acá mensaje el último mensaje que le envié yo a ella fue el 31 de mayo de 2023 pero esa historia es muy buena de hecho una de esas historias fue de las que tienen más visualización en Instagram con como 600.000 reproducciones pero muy 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 buena esa historia bueno y para los que vienen llegando hay antes de este hay 50 a ver estamos en el 54 hay 50 y bueno están los 54 directos más un especial de Halloween y dos especiales por los 4.000 suscriptores y por los 5.000 y todos tienen algo de verdad no se van a arrepentir eh uuuh Frank pero que que brígido mira el mensaje que dice Frank para los que no están leyendo dice suelo soñarme mucho con mi papá que falleció de manera muy trágica la mayoría de las veces son pesadillas horribles wow que brígido oh que brígido que lata mira si si en algún momento te animas a contarnos tu historia Frank aquí la vamos a estar esperando aquí la verdad que yo me tomo todas las historias con mucho respeto y y por lo general en el chat también lo tomamos todo con mucho respeto y ahí está Franco y van atentos a cualquier a cualquiera que diga alguna tontera para borrar los comentarios pero si quieres compartirnos tu historia va a ser súper bienvenido a Diego también le ha pasado algo parecido cuando murió mi viejo lo soñé muchas veces la primera fue una pesadilla oh qué cuático oye oye ¿por qué será? ¿será que tu inconsciente de alguna forma te juega esa mala pasada? oh hoy necesito Polonia me va a retar pero necesito al oftalmólogo urgente urgente porque estoy viendo súper súper mal estos dos años de trabajar en el computador me han hecho pésimo yo nunca había trabajado en el computador yo tenía mi vista súper buena súper súper buena y ahora la tengo súper súper mala vamos brígido ya yo creo que vamos llegando al final nadie se motivó con llamar ni llegó otro audio así que me había olvidado que tengo que decirles algo ya vamos a hacer una encuesta de inmediato iniciar encuesta ya perdónenme pero ustedes saben que yo no puedo hacerlo de otra forma horario directo sábado no sanado iba a poner sábado a las 23 o domingo a las 22 ya vamos a hacer que esta encuesta cortita por favor ayúdenme respondiéndola bueno resulta que ustedes bueno para los nuevos y para los que vienen llegando y los que ya me conocen de hace algún tiempo saben que una de mis grandes pasiones es ir al estadio a ver a coca impunido y la próxima semana el partido es a las 8 y media del día sábado eso que significa que el partido termina 10-20 yo llego acá a mi casa a ver 10-20 llegaré 10 para las 11 a las 11 y tendría que hacer el directo en ese horario a las 11 si no la otra opción es el el domingo que no se va a hacer porque ya todos están votando el sábado a las 23 ts dumba dice nuevo follower saludos saludos amigo o amiga bienvenido el día bueno los directos son los días sábados a las 22 pero la próxima semana por una eventualidad va a ser el sábado a las 23 a las 11 no es que no no es que yo ande apurado porque el partido termina a las 10-20 yo en 40 minutos de más estoy acá y si bueno y si me demoro unos minutos usted me espera si no ese día no voy a ir a gritar no ese día voy a estar así violita nomás moviendo la boca nomás porque no ay me encanta ir al estadio me encanta yo soy llevo a ver estamos a 2004 voy a cumplir 20 años yendo al estadio solo y antes iba con mi papá luego llevo 20 años yendo al estadio casi hoy 20 años ya rígido así que ya sábado a las 23 hoy pero me esperan unos segundos porque o sea unos minutos porque lo más probable es que llegue como justo a comer algo a tomar un cafecito y si o me lo como mientras estoy aquí igual normal pero ese día no voy espiola porque bueno para los nuevos que se van a motivar viendo la lista de reproducción de los directos hay un directo en que de la nada me quedé sin voz y tuvimos que cortarla ya vamos a finalizar la encuesta quedó en el sábado a las 23 es que a las 00 es muy tarde muy tarde porque además que yo tengo que grabar tengo que por ejemplo yo ahora ¿qué hago ahora? termino el directo voy a fumar un cigarro me preparo un café y sigo 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 para salir adelante con este canal tengo que trabajar mucho 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 y me encanta así que lo disfruto caleta y además mañana me tengo que levantar temprano como día domingo lamentablemente Joquimbo juega a las 12 y media que mal horario que malo que malo oye pero bueno todos los nuevos que llegaron los invito a suscribirse los directos son los sábados a las 10 y los videos de relatos los los martes a las 9 de la noche estoy pensando por ahí hacer cada cierto tiempo videos de cementerios una exploración o sea no exploración sino que una visita al cementerio si les tinca voy a quiero hacer ese contenido pero dejarlo hacerlo para miembros para que los miembros me den el feedback y si les gusta lo damos lo dejamos para todo el público pero eso sería como más para como una visita no piensen que voy a hacer algo hoy día estaba viendo que estaba viendo se me fue la onda ya filó pero también tengo ganas de hacer directos con casos policiales tengo hay tengo uno que lo tengo listo hace mucho tiempo que sería cosa de hacerlo que es el caso del psicópata de Coquimbo el resplandor que le decía que se llama el capítulo de mea culpa no sé si les tinca voy a leer sus comentarios a ver si alguien me responde algo acerca dice oye yo fumo fumo tabaco digo si nunca 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 he fumado en pipa eso si existen asesinos seriales en chile si amigo bueno para que una persona sea un asesino serial tiene que matar o no podría haber dicho eso tiene que consumar el acto a más de una persona en lo que se me vienen a la mente está el psicópata de Coquimbo y Julio Pérez Silva el más brígido que yo encuentro que es el más enfermo de todos que un día podría hacer ese ese directo igual Julio Pérez Silva es el psicópata de alto auspicio cuático que cuático si lo aceptaría es muy me costó mucho hacerla o no ay de puro acordarme me da me da así ay que nervio Joss Fiedrich buenas noches saludos hasta Copiapó espero que no te hayas visto afectada por las lluvias que has visto unos videos muy terribles de 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 Copiapó un especial de true crime pero de de casos chileno o de también me gustaría hacer como casos hay un caso que ocurrió acá en en el valle del Elqui de un muchacho argentino que se perdió y desapareció nunca más lo han podido encontrar y han pasado muchos años se llaman o no recuerdo ahora su nombre a mí me gustaría hacer así traerles el caso y presentarles cosas que de repente muchos desconocen que son bien interesantes si ya me va a castigar no importa pero ahí por último cortamos ese pedacito oye ya como siempre vamos a terminar con una lectura de un mini cuento micro cuento ¿cómo se dice? eso no no puedo ahorrar esta página en instagram instagram.com ahora no a ver el otro día leí uno bien bueno pero no me acuerdo donde lo leí de los negros chile ya miren aquí encontré uno no era el que andaba buscando este se llama bueno antes de antes de despedirnos hoy día nos extendimos un poco darle las gracias como siempre por acompañarme esta semana igual fue un poco dura no ustedes no tienen por qué para qué enterarse de estas cosas pero igual tuvo brígida la semana brígida brígida y es bacán estar acá con ustedes pasarla bien el tiempo a mí se me pasa volando hicimos dos horas y media como si nada así que bacán bacán que me hayan acompañado genial que haya llegado harta gente nueva hace rato que está que estábamos esperando que llegara gente nueva y ojalá que se atrevan a mandar sus historias pueden hacerlas pueden enviarlas al más 5 6 9 84 46 89 26 ahí el número que aparece en pantalla está todo el directo en la pantalla así que en cualquier momento ustedes pueden enviarme ese su audio su historia puede ser la verdad es que aquí no tenemos límite de tiempo porque viene mucho llegando de la ruta porque si es que su historia es muy extensa yo la hago relato o la subo en un video aparte senia bacán que haya estado por aquí sagreus yo te quiero contar mi historia ahí me mandas un audio amigazo o si quieres contarla en vivo lo hacemos la próxima lo hacemos la próxima semana así que bueno a los miembros que son los que le ponen el aguante a este canal a los que dejan su like a los que a los que comparten a los que comentan muchas muchas pero muchas gracias estoy trabajando full mil por ciento mil no no mil mil doscientos treinta y tres por ciento para sacar el canal adelante lo lo paso muy bien haciéndolo así que bacán que haya gente que lo esté disfrutando nos vemos el día martes a las nueve de la noche con el video no le he puesto nombre pero tiene que ver con sueños y pesadillas y el día estoy pegado con el viernes todavía no y el día sábado a las once de la noche ahí está mi hermanita te amo entonces ya vamos con ese texto que no sé dónde lo dejé acá está este micro cuento fue escrito por lees under storm y se titula el imbunche wow déjenme dejar todo programado para despedirnos no se olviden el martes a las nueve el sábado a las once y todos los nuevos no olviden de suscribirse se vienen mucha mucha mucho nuevo contenido como le decía lissander storm es su su autor y el imbunche su título un joven varón robado del vientre materno por las brujas maldecido para oscuros propósitos un pequeño bebé eternamente deformado sin capacidad de comunicarse ni caminar de nuevo como ser humano se convierte en instrumento de venganza y protección para las brujas eso es el imbunche saludos desde el cementerio por las brujas el imbunche de los susmF y se nos 4 3 5 6 7 6 6 8 8 ¡Suscríbete al canal!